Seguimos gozando en No te duermas con nuestros niños y en este momento me acompaña Roberto Santos, mejor conocido como Guayito. ¡Aplausos, please! Once años, pero desde los cinco estamos cantando. Exactamente. Exactamente. Pero tú aparte de cantar, también eres músico. ¿Qué instrumentos tú tocas? Tambora, huira, conga y estudio piano. Pero no solo eso, él también es pelotero. Es verdad. Es verdad. Y dicen que eres bueno. ¿Qué es el juego? Centro Fijuegos. ¡Maldito, sí, adiós! Pero no solo eso, para que la gente quede más destruida todavía, tú me dijiste que tú quieres estudiar algo que no tiene nada que ver con la música. Ingeniería mecánica. Ahí se lo tiene. O sea, talento, talento en este país. ¿Qué usted puede esperar? Ok, ¿cuándo sale la primera producción de Guayito? A final de noviembre. ¿Y ahí qué es lo que vamos a encontrar? Bachata, merengue, ¿qué más? Un montón de cosas, reggaetón, bachata, merengue, balada. Bueno, tú tienes que darles una demostración. ¿Tú estás dispuesto, estás ready para cantar, bailar y de todo? Sí. ¿Y qué nos vas a cantar? Tú no tocas nada. Tú no tocas nada. ¡Aplauso, Plipa, Guayito! ¡Aplauso, Plipa! ¡Aplauso, Plipa! ¡Aplauso, Plipa! ¡Aplauso, Plipa! ¡Aplauso, Plipa! Este es mi papi! Original Sin Copia ¿Para quién es eso? Yo sabía... Tú tienes los juegos pesados Yo no sabía Tú tienes los juegos pesados Y dice, 1, 2, 3 Yo no sabía que te tocaba Y la propeta, que bueno toca Y la propeta, y dice, 1, 2, 3 Yo no sabía que te tocaba Yo no sabía que te tocaba Y la purita, ya van a falta Gracias por ver el video.